El concejal de comercio José Eduardo Díaz ha asistido a la presentación del cuarto concurso de profesionales de cocina, Escuela de Cocina y Profesionales de Pastelería de la Asociación Marbella Cocina, que se celebrará el viernes día 12 de abril en el Hotel Puente Romano y que se centrará en los platos elaborados con chivo malagueño. El edil ha destacado el alto nivel gastronómico existente en la ciudad de la mano de los representantes del sector y ha señalado que la colaboración entre el ayuntamiento, las empresas privadas y los colectivos es fundamental. Buenos días, gracias por asistir todo a la cuarta presentación del concurso Marbella Cocina. Esta es nuestra cuarta edición que cada vez se va consolidando un poquito más y vamos alcanzando el nivel que todos los asociados pretendemos. En esta cuarta edición tenemos unas pequeñas novedades y también tenemos un número de concursantes mayores que otro año. Está llegando el punto desde que nos están llegando demandas para ampliar concursos en años venideros, para ampliarlo incluso a nivel nacional, ha llegado demanda de la región gallega. Esto es debido también gracias a los promotores, los patrocinadores, que sobre todo Sabora Málaga, la Mancomunidad Municipio, el Hotel Puente Romano, que gracias a ello tenemos este marco incomparable donde celebrar este dicho evento, todas las facilidades que nos están proporcionando siempre, y también el ayuntamiento de Marbella. Nuestro concurso, pues como sabéis, la base es la misma, es la de ayudar a los jóvenes cocineros, a los restauradores de la zona, para realzar lo que es la cocina, nuestra cocina, sobre todo lo que se elabora aquí en la Costa del Sol, nuestra cocina internacional, y entonces pues los jóvenes, es un lugar, un espejo donde tienen ellos, un lugar donde recrearse y darse a conocer, también para los profesionales, por donde da rienda suerte a su imaginación y a su habilidad. Este año la novedad es que vamos a tratar sobre un plato en concreto, el chivo malagueño. La verdad que el chivo malagueño es más conocido fuera de nuestra provincia que nuestra misma provincia. Y entonces pues este año nos hemos querido borcar en ellos, y los cocineros la verdad es que han elaborado un plato, porque tenemos la receta, no es que uno lo sea, ese amago, han mandando su receta, y la verdad que tiene una elaboración es muy sofisticada. Bueno, entonces pues voy a dar paso a Jorge Manzul, director general del Hotel Puente Romano, en el cual le estamos agradecidos, pues la asociación Marbella Cocina, pues toda su ayuda. Bueno, buenos días a todos de nuevo, como siempre, gracias por acompañarnos, gracias por vuestro apoyo, que sin ustedes no seríamos lo que somos. Bueno, nosotros por segundo año apoyamos a la asociación, es muy importante para el Hotel Puente Romano apoyar este tipo de eventos, y en especial a esta asociación por lo que representa, ¿no? El Hotel Puente Romano lleva haciendo una transformación desde hace seis años, en el cual ahora somos reconocidos como uno de los centros gastronómicos más importantes de España, y por eso estamos obligados y nos gusta apoyar a la asociación. Sin la gente joven que viene, no habría por dónde, ¿no? Entonces estamos muy orgullosos de hacerlo, encantados, y espero que pronto tengamos muchos jóvenes trabajando en las cocinas de Puente Romano. Y les presento a Tomás, el chef ejecutivo de Puente Romano, que de hecho ya está trabajando con algunos chefs que han salido de la asociación. Buenos días, que, bueno, el segundo año consecutivo que estamos aquí hospedando lo que es el evento, para nosotros es un enorme orgullo, y estamos muy contentos de tener a esos concursos aquí, a ese en concreto, y obviamente los jóvenes cocineros para nosotros son muy importantes, porque realmente eso es el futuro. No en todos los sitios, ni todos los, no todas las cocinas están elaborando todo fresco. Cada vez la industria ofrece más cosas precocinadas, y cada vez hay menos sitios donde se enseña a cocinar desde el principio, desde la materia prima. Y esos cocineros, utilizando ese chivo malagueño también, que es una materia prima espectacular, están elaborando, están aprendiendo, y están formándose, y aquí ese concurso a nosotros, bueno, estamos muy contentos de tener ese concurso aquí, y de ahí también a sacar nuestro futuro, nuestros nuevos trabajadores, para que podamos seguir cocinar en esa línea, porque la formación es muy importante hoy por hoy. Muchas gracias a la asociación y a los compañeros. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias Tomás, muchas gracias Jorge, especialmente a ti como director de uno de los emblemas turísticos, y uno de los emblemas de Marbella, porque sin lugar a duda Puente Romano, yo creo que es una de las marcas asociadas a la marca Marbella, que mejor representa lo que es nuestra ciudad, y sobre todo que habéis sido capaces de reinventaros, precisamente con ese nuevo modelo de hotel gastronómico, y a la vez soy capaces de penetrar en la sociedad y en la ciudad, apoyando a colectivos como Marbella Cocina, por lo cual como ayuntamiento, al cual represento, y en este caso como teniente alcalde de Comercio, pues te doy las gracias, porque esa ayuda es fundamental, esa colaboración entre empresa privada, ayuntamiento y colectivos, yo creo que es fundamental, y ahí hacéis un gran trabajo. Igual que hacen un gran trabajo custodio al frente de todo ese equipo que lidera Marbella Cocina, una asociación de hostelería, una asociación de cocineros liderada por custodio, pero sobre todo detrás de él hay un gran equipo de veteranos, de grandes profesionales que han demostrado y han sido capaces de llevar a Marbella, precisamente al nivel gastronómico en el que nos encontramos, que aunque les gusta estar detrás de las cocinas, por llamarlo de alguna manera, son ellos el alma, pues no solamente de esta asociación, sino también de lo que es el prestigio cocinero y gastronómico de nuestro municipio. Por eso nadie mejor que ellos puede dirigir un concurso, un concurso que ya es su cuarta edición, que coge prestigio no solamente a nivel regional y local, sino también nacional, y que hace algo fundamental para la ciudad y para nuestro ayuntamiento. Y queremos, además, que sea una prioridad en los próximos años. El apoyo al sector de la hostelería en materia de formación. Es indispensable tener el material humano acorde con las necesidades de nuestro municipio. Y, además, ofreciendo esa formación no solamente a personas que residan en Marbella, sino también hacerlo de manera, pues, a nivel global, ¿no? Que venga gente de todo el mundo, de toda España, a formarse en una de las capitales gastronómicas de España como es Marbella. Por eso creo que eventos como este certamen le dan precisamente esa calidad, ese prestigio, y, además, le abre la puerta a muchos profesionales que, como pudimos ver en las ediciones anteriores, pues han acabado evolucionando, y, incluso, algunos de ellos creo que forman ya parte de la fila del propio hotel, ¿no? De Puente Romano, ¿no? Donde se les da una oportunidad de poder tener esa proyección. Alumnos, muchos de ellos, de las escuelas de hostelería, de las escasas escuelas de hostelería, y donde yo creo que, además, tenemos que aprovechar actos como hoy para reivindicar que haya una mayor apuesta, precisamente, en la formación, en nuevas escuelas de hostelería, en ampliar las existentes, y decirles también aquí públicamente que el ayuntamiento se marca como uno de sus objetivos prioritarios el volver a recuperar esa escuela de hostelería, como fue el Hotel Escuela Bellamar, que, por desgracia y por la mala gestión de algunos, pues se ha perdido de nuestra ciudad. Yo creo que ese debe ser, y perdonen que aproveche esta ocasión, para reivindicarlo el objetivo que nos tenemos que marcar, y ahí ya lo digo, como responsable de comercio, de cara al próximo gobierno de esta ciudad. Nada más, y muchas gracias, mucha suerte. Ya está todo dicho, la verdad que esperamos este concurso con mucha ilusión, y dar la gracia también, que se me ha olvidado, pero es punto, hay que decirlo, a Diputación, pero sobre todo a su marca Sabor a Málaga, que gracias a ello, pues, los productos Sabor a Málaga, pues, van alcanzando cada vez más reconocimiento, y colaborando con ello, pues, se llega a buen puerto siempre. Bueno, señores, pues, muchas gracias por su asistencia. ¿Y las tres modalidades que participan? ¿Perdón? ¿Las tres categorías de... Sí, las tres modalidades son las mismas del año pasado? Son jóvenes alumnos de escuela de hostelería, después profesionales de restauración, tanto de hoteles como de restaurante, y de pastelero, tanto de hoteles, de restaurante, como de establecimientos, los cuales elaboran un postre derivado de la leche, perdón, derivado del chivo de Málaga, de la cabra, es decir, la leche, el yogur, el queso, el requesón, tiene que llevar uno de estos ingredientes. Y los profesionales, pues, trabaja el chivo malagueño, como he comentado antes. ¿Cuántas personas hay inscritas para la participación en el concurso? Pues, mira, pues, en cada modalidad tenemos ocho personas, después de hacer una criba, es decir, que serían 24 participantes en total. ¿Y el día del concurso? El concurso será el viernes que viene, a las doce de... a las nueve de la mañana comienza, el viernes doce a las nueve de la mañana. Hasta las tres por la tarde, pues, tendremos lo que es la cena, donde haremos entrega de premios. ¿El jurado este año viene con... ¿Qué cojones? Sí, el jurado lo conforma socio de una asociación de cocineros a nivel internacional, como es Eurotoque. Viene la presidenta Elena Zumariaga, de Galicia, la presidenta de jurado, y después cocineros reconocidos de la zona, como Diego, del restaurante El Lago, Juan Mavedma, varios compañeros más que ahora mismo no me acuerdo. ¿Eurotoque es la asociación gallega que ha ofrecido... No, no, Eurotoque es una asociación internacional. De una... Eso. Ella es un miembro más de la asociación. Entonces, la posibilidad de extender este concurso fuera de las fronteras de Málaga, que ha comentado antes, ¿es ofrecimiento de dónde aparte? Pues, precisamente, de la presidenta, que va a ser de la presidenta del jurado. ¿Y en qué nivel está ese proyecto? Bueno, vamos primero a terminar este año, entonces ella ya ve la estructura que tiene este concurso, y entonces pues ya empezaremos a estudiar y a formar el del año que viene, pero primero vamos a sacar este adelante. ¿Algo más? Pues muchas gracias. ¿Una cosita más? Pues nada. Muchas gracias. Y a cocinar. A cocinar.